Del lado americano, tuvimos una reunión precisamente la semana antepasada. Más que todo fue por el otro motivo de que se vayan a abrir ya las fronteras. La reunión que tuvimos precisamente en Laredo, Texas, lo que les comentaba ahorita la semana antepasada, fue porque ellos escuchan precisamente las autoridades de Laredo, escuchan ya comentarios en Washington de que ya se van a reabrir precisamente los puentes. Y ahí más que todo vimos algunos puntos porque, por decir, aquí en el puente número uno, que todos sabemos, querían que ya la aduana de norte a sur ya se habría, ya está preparado. Estuvo el director de aduanas ahí presentes también. Y también la bandera de aquí hacia Laredo, Texas, por el lado Sentry, y también que de una vez tenga dos carriles. Y precisamente fueron ir viendo esas agilidades para estar preparados, porque ellos hacen mención de que ellos consideran que abriéndose el puente van a tener seis meses de Semana Santa ellos. Se les va a poner la información que ellos nos dan a conocer. Así es que todavía no hay una fecha determinada. Quería la idea de las autoridades americanas que estuviéramos en contacto y estar preparados en un momento dado para esa apertura, Carlos. Gracias. Gracias.